Vamos a seguir en el Valle del Cauca porque los habitantes de Calima Darían rindieron emotivo homenaje a las nueve personas que murieron en el accidente de tránsito del pasado fin de semana. Ingrid, la saludo nuevamente. Bueno Eduardo, fue una caravana que llegó con los cuerpos de las víctimas a las ocho de aquí de Calima. Darían cinco de ellas permanecen en la institución educativa Gimnasio El Calima. Mire, y es que el luto se ve en todas partes como en este moño que han puesto de luto en el parque principal y como este hay muchos, no solamente aquí en el parque, sino en las casas, en muchos lugares del municipio aquí de Calima. El Darían en el homenaje también está con las fotografías en el parque principal donde espontáneos han llegado a hacer oraciones y dejar velas para pedir por las víctimas y por supuesto también por la recuperación de los heridos. Anoche fue un momento muy emotivo, muy bonito entre familias, entre amigos, entre vecinos que se abrazaron, que trataron de darse fuerza y solidarizarse en el momento difícil que están viviendo las familias. Los abrazos fueron suficientes para describir el dolor. Fundidos en solidaridad y respeto por las víctimas de la tragedia, estudiantes, deportistas, amigos, familiares y cientos de vecinos llenaron el coliseo en la institución educativa del Calima, donde permanecen los cuerpos de cinco de las nueve víctimas mortales de la tragedia. Me toca acompañar las familias de esta tragedia y hay dos amigas que prácticamente son compañeras de mi esposo del hospital y estamos aquí con el dolor. Las calles de Calima, el Darían, se llenaron de personas que al paso del cortejo fúnebre aplaudieron como símbolo de cariño. Una gigantesca caravana de motos con suspitos siguieron los péretros por la calle principal de la población que está de luto. El alumbrado navideño permanece apagado y en el parque principal brilla la luz de las velas que se mezcla con las oraciones del sacerdote del pueblo y las fotos de las víctimas recuerdan.